En el mismo lugar estoy, esperando que vuelvas No dudes en regresar amor, dejo abierta la puerta No, no puedo engañar mi corazón, las mentiras no le hacen bien Y ahora no se sabe que es peor, sin mentirle o confesarle Que desde el día en que te fuiste, mi teléfono jamás sonó Esperaba una llamada, pero veo que no te alcanzó Y desde el día en que te fuiste, no he vuelto a escuchar tu voz Esperaba que llamaras, pero veo que no te alcanzó El celular sonó, al darme la última llamada ¿Cuál la de tu adiós? Me sorprendí al ver tus maletas en la puerta Y las frases que me decías para que te devuelvas a otra casa Cambiando el rumbo de nuestro destino Sabiendo que tú y yo seguíamos el mismo camino En otra ocasión, otro corazón, en otra relación Buscando una excusa para enmendar mi error Creo que ya perdí el camino hoy No sé si seguirte o regresar Ya no sé ni quién soy La distancia me va a matar No, no puedo engañar mi corazón Las mentiras no le hacen bien Y ahora no se sabe que es peor Sin mentirle o confesarte Que desde el día en que te fuiste Mi teléfono jamás sonó Esperaba una llamada Pero veo que no te alcanzó Y desde el día en que te fuiste No he vuelto a escuchar tu voz No esperaba que llamaras Pero veo que no te alcanzó Oh, oh, oh Wie, je, 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 oh Oh, oh, oh Wie, je, 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 oh Todo este tiempo esperando Miles de noches se me la queriendo Escucharte por última vez Y yo, todo este tiempo esperando, miles de noches llorando Y saber que ya nunca te vas a volver Que desde el día en que te fuiste, mi teléfono jamás sonó Esperaba la llamada, pero veo que no te alcanzó Y desde el día en que te fuiste, no he vuelto a escuchar tu voz Esperaba que llamaras, pero veo que no te alcanzó Pero veo que no te alcanzó ¡Suscríbete! 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 Y desde el día que te fuiste, no me he vuelto a escuchar tu voz, esperaba que llamaras, pero creo que no me pasó. No lo puedo solo, es otro protocolo, ya casi disfunciono, de noche reflexiono, o sin llegar a ser nuevo yo te perdono. Baby no te presiono, el problema rápido lo soluciono, con todo mi vida es oscuro, el golpe ha sido oscuro, pero que tú eres mi princesa eso te lo aseguro. Nunca me llame yo pensando en el futuro, pienso que no me quieres y la mente me fracturo. Pensando, maquinando, con nadie hablando, y dentro de mi mismo me sigo preguntando. Baby sigue subiendo que yo te cojo bajando, dame una llamada que yo te sigo esperando. Y desde el día en que te fuiste, no me he vuelto a escuchar tu voz, esperaba que llamaras, pero creo que no te alcanzó. No puedo olvidar lo que contigo pasé, si decides regresar, te voy a amar otra vez, como lo decíamos antes, tú sabes, bebé. Ya no duermo bien, no puedo reconocer, bebé, me confieso.